Muy buenas, muy buenas a todos, aquí Leo Gamer y bueno hoy estamos en otro video informativo sobre el Pro Bolíton Soccer 2017 Van a estar viendo un gameplay de fondo, es decir van a estar viendo un gameplay de la demo del P2017 entre Barcelona y el Atlético de Madrid Pero antes de empezar les quiero decir que tienen todas mis redes sociales acá abajo, tanto Instagram como Facebook, mi Facebook personal, mi Snapchat que es una red social que hace poco que estoy usando Y mi Twitter, y obviamente si sos nuevo en el canal, suscríbete para no perder ningún video Pero antes de empezar les tengo que agradecer a los amigos de PES FC Play, en la cual fueron ellos que me dieron la autorización de usar el gameplay que están viendo de fondo Ya que este video estaba en su canal y les pregunté si podía subir ya que no tengo consola para grabar y me dieron la autorización de poder subir en mi canal Así que estamos juntos como dicen ahí en Brasil, porque el canal es brasileño y el canal de ellos va a estar acá abajo en descripción Porque tiene un contenido bastante parecido al mío ya que sube videos de PES, videos informativos sobre PES, así que va a estar acá abajo en descripción Pero antes de empezar con lo que es el video en sí, les tengo que decir que intenté grabar un gameplay de la demo de PES 2017 en la casa de un amigo en el Play 4 Es decir, fui a la casa de un amigo a probar la dicha demo y intentamos grabar Pero que pasó, que grabamos un partido completo y el video se hizo muy pesado, es decir, pesó 600 megas Intentamos subir a varias redes sociales, intentamos con Facebook, no pudimos Intentamos con Twitter, tampoco pudimos Y intentamos con YouTube, pero no teníamos una cuenta predeterminada Porque no quería subir a mi cuenta directo sin estar comentándola Así que fue por eso que pedí el gameplay que están viendo de fondo Solamente le quería comentar esto para aclarar bien por qué le pedí el gameplay de PES 2017 demo Bueno, voy a empezar el video hablando sobre lo que es el gameplay del juego, la jugabilidad La verdad, con lo que pudimos ver en el juego hay una muy buena evolución del gameplay, es decir, la jugabilidad Según Konami, el PES 2017 se iba a centrar más en la jugabilidad Es decir, cada año van evolucionando más con lo que es la jugabilidad, con lo que es el gameplay Y la verdad, a mi me gustó mucho la jugabilidad del gameplay Sé que estoy repitiendo mucho gameplay y jugabilidad, pero bueno El juego a mi me gustó mucho, lo que son los movimientos de los jugadores me gustó mucho Pero hay factores negativos y factores positivos dentro de lo que es la jugabilidad y el gameplay De lo que pudimos ver en la demo Y en el juego completo, espero que no tenga muchos factores negativos Es decir, no haya muchos factores negativos porque no podemos esperar nunca un juego completo Porque la verdad, ni FIFA ni PES son juegos completos Sé que muchos fiferos, es decir, aquellos que juegan FIFA Van a decir que FIFA es un juego completo y van a tirar el PES allá abajo No, la verdad que no es así, la verdad que FIFA no es un juego completo PES mucho menos, no podemos esperar un juego completo como les digo, pero bueno Y ojo, esto es simplemente mi opinión, no estoy contra ninguno de los dos juegos Es decir, no estoy contra del PES, no estoy contra del FIFA Simplemente les digo que no podemos esperar un juego completo porque nunca nos va a convencer a un 100% Obviamente que son juegos distintos, no podemos comparar Sé que hay muchos que los comparan, pero para mí son dos juegos distintos Así que no tengo nada contra los dos juegos Y bueno, uno de los factores que tengo a destacar, que la verdad me gustó mucho Es la jugabilidad, para no estar diciendo jugabilidad o repitiendo mil veces las mismas palabras Es o son los movimientos de los jugadores A mí me gustó mucho como se mueven, el movimiento físico que tienen los jugadores Es decir, como dicen ellos, control reality, el control real de lo que es la pelota La verdad me gustó mucho, como les digo, o como les dije antes Cada vez van evolucionando de lo que es el gameplay, lo que es la jugabilidad Y este año me convenció más que el año pasado La verdad que el año pasado estaba más pesado lo que era el gameplay Estaba más pesado lo que era la jugabilidad Y este año están más sueltos, están más sueltos los jugadores Están más sueltos lo que es el control de la pelota, el control del balón Directamente le sacaron ese aspecto robótico que tenía el jugador Es decir, en el 2016 ya habían sacado un poco el aspecto robótico de lo que fue el 2015 Porque el 2015 sí eran bastante robóticos los jugadores Y en el 2014, ni que hablar, porque el 2014 para mí fue la peor entrega Pero como les digo, se nota una evolución de versiones anteriores con esta Y ese es uno de los factores positivos que le doy al juego Que le doy a la demo, porque solamente probé la demo Y me imagino que el juego completo va a ser igual Pero es uno de los factores positivos que le doy al juego Y otro factor que tengo que destacar como positivo Son las nuevas animaciones La verdad que agregaron muchas animaciones nuevas Tanto para los goleros como para los jugadores Una que se notó bastante, que en el invierno Y en ese gameplay que ven de fondo se nota mucho Que es el aire, o el humo, como quieran decir Que para mí es más un humo que un aire, pero bueno Es eso que se parece a un humo mientras hablamos cuando está muy frío Bueno, esa animación también agregaron en el pez La verdad que está muy buena Y ya que estoy hablando de animaciones Una que me llamó bastante la atención Es la de los goleros Es decir, cuando le meten gol a los goleros Obviamente le van a meter gol a los goleros Pero cuando le hacen gol al golero El golero queda tirado como si fuera la última pelota Del partido Queda lamentándose de por qué llegó el gol Por así decirlo La verdad que esa animación está muy buena Y hay que remarcarla como nueva animación Para los porteros Y ya que estoy hablando de porteros O de goleros, como quieran decir La verdad que este año es tan impresionante En lo que son los porteros Porque te están sacando pelotas que en el 16 no te sacaban La verdad En los porteros se nota una evolución Para mejor, obviamente Porque te están sacando, como les digo Pelotas que en el 16 En el P-2016, obviamente No te sacaban No sé qué pasa Pero se están estirando más Están llegando pelotas que no te sacaban antes Obviamente que no son goleros Imposible de hacer gol Sé que algún que otro gol Bobo van a llevar Pero la verdad no son como los del P-16 Y una cosa que mejoraron en los porteros Es que no están llevando mucho gol A colocar Es decir, muy raramente Haces un gol a colocar Obviamente que si estás Adentro del área con tu delantero Y vayas a colocar Va a ser gol Pero si pateas de afuera del área A colocar El golero te la va a sacar La verdad que hay que destacar Los goleros para esta temporada Es decir, para esta versión Porque hay una evolución enorme Y senos Y ya que estoy hablando de los goleros Hay que citar dos factores negativos De los porteros Sé que dije que los goleros Están impresionantes No sé que no sé cuánto Pero hay que arreglar mucha cosa En los porteros todavía No son un 100% Porque hay dos factores Como les digo, que son factores negativos Por así decirlo Como los separé Como factores negativos Dentro de lo que son los porteros La primera sería Que hay muchos goles de cabeza Donde los porteros no llegan Sé que hay una evolución En los porteros Pero ese motivo Hay que marcarlos Porque hay muchos goles de cabeza Y muchos goles de centro Y otra cosa Es que los goleros Dan mucho rebote Sé que te están sacando Preguntas imposibles Que no sacaban el año pasado Pero todos los despejes Te las sirven al medio Para que tu delantero O el delantero adversario Venga y te meta el gol Eso la verdad es un error Porque no todos los centros O no todos los tiros de cabeza Son goles Y no todos los despejes Van a ser despejados Espejados y despejes No tuvo mucho sentido Pero bueno No todos los despejes Los goleros van a tirar al medio Es decir No tiene mucho sentido Lo que dije Y tampoco tiene mucho sentido Lo que es el juego Pero como les dije al inicio Es una demo Vamos a ver si cambian eso Lo que es para el juego completo Porque la verdad Es un tema bastante grave Ya que Te hacen gol de todo tipo Y color De cabeza O si no es de cabeza Es de rebote Y como les digo Es un tema bastante malo Para lo que es el peso Y el último tema Para destacar como factor negativo Ya es el último tema Que voy a hablar De lo que es el gameplay del juego Este factor negativo Que destaque Mucha gente se ha quejado de lo mismo ¿De qué se trata? Bueno Se trata de lo que es La física del balón Como les digo Mucha gente se ha quejado de lo mismo Porque Es un tema bastante grave Como les digo Así como el anterior La verdad No es tan grave Como el anterior Pero se nota bastante Cuando vamos a jugar Bueno Lo que es la física del balón En el pase Lo que es la física del balón En el toque Está todo bien Está todo ok Por así decirlo Pero a la hora De que patean los jugadores Sale muy fuerte el tiro Y la verdad Que eso no me gustó mucho Ya que en el pase La física del balón Está muy buena Pero a la hora de patear Cuando los jugadores Patean al arco Sale muy fuerte el tiro Y eso no me gustó mucho No me agradó mucho Y tampoco a los usuarios de PES Es decir Aquellos que probaron La dicha demo Y en el pase filtrado Hacia el delantero El pase por abajo También sale muy fuerte Y es decir No me ha agradado mucho Lo que es La física del balón En el pase fuerte En el pase filtrado Como les digo Y en el tiro al arco La verdad que sale muy fuerte La pelota Y eso creo que deben arreglar Porque se nota mucho A la hora de jugar también Como vieron Destaqué Factores positivos Y factores negativos De lo que es el gameplay Lo que es la jugabilidad De la demo de PES 2017 Es decir Lo que a mi me pareció Lo que dije es criterio mío Lo que a mi me pareció Cuando jugué Cuando probé La demo de PES 2017 Ahora vamos a pasar A la página oficial De Konami A la página oficial De PES 2017 Porque les voy a estar Hablando sobre las licencias De PES 2017 Es decir Los acuerdos de colaboración Los equipos Que son partner oficial De Konami Y los acuerdos De colaboración Con las dichas ligas Una cosa que no les dije Antes Es la fecha De lanzamiento del juego Como ven Ya me encuentro Dentro de lo que es La página oficial De Konami La página oficial De PES 2017 Y la fecha oficial De lanzamiento del juego Es el 13 de septiembre De 2016 Estoy grabando El día 2 de septiembre Falta unos cuantos días Todavía Para que salga El juego Antes se había anunciado Que el juego Iba a salir el 14 de septiembre Y ahora se anunció El día 13 Es decir Se atrasó O se adelantó No se Se atrasó Si un día más Menos mal Cuanto antes mejor Porque quiero que salga El juego de una vez Para poder probarlo Como les digo Se atrasó un día Y la fecha de lanzamiento Va a ser el 13 de septiembre De 2016 Esto es para América Latina Y para Europa Va a salir El 15 de septiembre Dos días después Capaz que más adelante Lo cambien para el 14 Como lo hicieron Para Latinoamérica Esto todavía no se Pero para Europa Va a salir el 15 de septiembre Y para América Va a salir el 13 de septiembre Y ahora otra vez Ya me encuentro Dentro de la página de Konami Pero en el sector De licencias Y acuerdo de colaboración En esta parte Le quiero repasar Lo que son las licencias De las ligas O las licencias En general Y acuerdo de colaboración Es decir Los partners oficial Que tiene Konami El primero que aparece Es el FC Barcelona El equipo español Fue el primero En aparecer como partner oficial El segundo Fue el Liverpool Que se anunció Junto con el Borussia Dortmund Después está River Que se anunció Que se anunció En los eventos Que hubo en Latinoamérica Pero en Argentina La CBF Que es el Campeonato Brasileño Donde se anunció En el evento Que también se hizo En Latinoamérica Pero se hizo en Brasil Junto con el Corinthians El Flamengo Y el Red Bull Brasil Este cuadro No lo conozco La verdad El Red Bull este No lo conozco Pero el Corinthians La CBF Que es el Campeonato Brasileño Y el Flamengo Se anunciaron En el mismo evento Junto con el Red Bull Estos 7 equipos Más la liga Son los partners Es decir Son los que tienen Acuerdo de colaboración Con contenido exclusivo Por así decirlo Vamos a bajar acá Donde aparecen Todas las ligas Como ven La primera liga Que aparece Es la liga inglesa Si se dan cuenta No tiene su logo Es decir No va a estar licenciada Vamos a ver Que equipos Son licenciados En esta liga Como ven Aparece El Arsenal Y el Liverpool Que el Liverpool Es partner oficial De Konami Solamente aparecen Estos dos equipos El Arsenal Y el Liverpool Y el resto Son genéricos Es decir Acá está el Manchester City Acá está el Manchester United Y por qué no va a aparecer El Manchester United Que acá aparece Como Man Red Bueno El Manchester United Tiene exclusividad Con eSports Es decir Tiene exclusividad Con FIFA Si tiene exclusividad Con uno No puede aparecer En otro Así que no va a aparecer En P2017 Vamos a la segunda división De Inglaterra Que tampoco tiene Licencia Es decir La liga es genérica Y los equipos También son genéricos ¿Qué significa genérico? No tener los logos Adecuadamente No tener el nombre Del equipo Y tampoco va a tener El kit Es decir Tampoco va a tener Su equipación adecuada Bueno Vamos a la liga 1 La liga de Francia Que si está licenciada Como ven Vemos el logo De la liga Y sus equipos Son reales Como ven Está el PSG Está el Mónaco Está el Toulouse Están todos los equipos Reales De lo que son La liga francesa Porque la liga francesa Si está licenciada Ningún equipo genérico En esta liga Así como la segunda división De Francia Que también Todos los equipos Son licenciados Así como la liga Como ven Todos los equipos Están licenciados Es decir Ninguno es genérico Así como en su primera división Bueno Vamos a avanzar Con la liga italiana Donde vemos La gran mayoría De equipos licenciados Solamente encontramos Dos equipos Que es este Y este otro Este es el Sassuolo Y este Es la Juventus La verdad Konami no tiene Mucha originalidad En los nombres Como ven Black White Que Black es negro Y White es blanco Este definitivamente Es la Juventus Por sus dichos colores Es decir Le pusieron los colores De su camiseta De su kit En el nombre del equipo Este es la Juventus ¿Por qué la Juventus No va a aparecer En el P2017? Bueno Porque también Como el Manchester United Tiene exclusividad Tiene un contrato De exclusividad Con eSports Y como les dije antes Si un equipo Tiene exclusividad Con un juego No puede aparecer En otro Así que la Juventus No va a aparecer En PES 2017 La segunda división De Italia Así como la segunda división De Inglaterra Está totalmente genérica No tiene ningún equipo Real Por así decirlo Sus logos Y sus nombres Están cambiados Ahora vamos a avanzar Con la Liga de Holanda Y la Liga de Holanda Si está licenciada Como ven Tenemos el logo De la Liga Holandesa Y sus equipos Si están licenciados No hay ningún Equipo genérico Así como la primera Y segunda división De Francia No tiene ningún Equipo genérico Ahora vamos Con lo que es La Liga Española Y antes de mostrarles Ya vemos que no va a estar Licenciada En este PES 2017 Y entramos a la Liga Y como vemos Tenemos dos equipos Licenciados Nada más El Atlético de Madrid Y el Barcelona Que es partner oficial Obviamente va a estar licenciado Y el resto Son todos equipos genéricos La pérdida De la licencia De la Liga Española Fue muy grave Para Konami Ya que es una de las mejores Ligas del mundo Y no tener licencia De prácticamente El 80% De los equipos Es bastante grave Para Konami Y para el PES 2017 Como bien encontramos Al Real Madrid Acá MD sería de Madrid Y White Sería por el color De la camiseta Como les digo Konami no es muy original En el tema de los nombres Ya que White Es blanco Y el Real Madrid Tiene la camiseta blanca Así que le pusieron MD White Y avanzamos a la segunda división De España Que tampoco va a estar licenciada Es decir Es una liga genérica Así como la segunda división De Italia Y la segunda división De Inglaterra Son totalmente Genéricas Las ligas No tienen logos No tienen escudos Por así decirlo No tienen nombre real Y tampoco tienen Su kit Su equipación Vamos a la liga de Portugal En esta liga Me sorprendió No ver el Porto Que el Porto es este No va a estar el Porto licenciado Solamente aparecen dos equipos Y el resto son equipos genéricos Como ven aparece El Benfica Y el Sporting Club De Portugal Obviamente Pero el Porto Que es este Blue White Azul y Blanco Que definitivamente Es el Porto Por el dicho nombre No va a aparecer licenciado Ahora vamos a ir A otros europeos Que como ven Ven a Brujas Ven al Dinamo Zagreb Ven al Bayern Leverkusen El Borussia Dortmund El Schalke 04 El CSK de Moscú El Basilea El Besiktas Y el Dinamo Kiev Y hay un equipo Muy importante De Alemania Que no va a aparecer En este pez Que es el Bayern Múnich Si el Bayern Múnich No va a aparecer En el pez 2017 ¿Por qué? Porque tiene contrato De exclusividad También con eSports Y no va a aparecer En el pez 2017 Ahora avanzamos Con el campeonato brasileño Que como le dije antes Este campeonato Esta liga va a aparecer Totalmente licenciada Con su trofeo Y su logo Y van a aparecer también Todos los equipos De esa dicha liga Licenciados Ahora avanzamos Con la liga argentina Que también va a aparecer Licenciados Todos los equipos De la liga argentina Pero la liga argentina En si No va a aparecer Licenciada Pero los equipos Van a aparecer Totalmente licenciados Avanzamos A la liga chilena Que pasa lo mismo Que con la liga argentina No está licenciada La liga Tiene un logo genético Así como la liga argentina Pero sus equipos Están totalmente Licenciados Ahora vamos A otros latinoamericanos Con el mismo Solamente El Red Bull Espero que para el juego Completo Vayan agregando Más equipos Acá Ya que perdieron Lamentablemente Perdieron la licencia De la Libertadores No solo la Libertadores Como la Copa Sudamericana La Copa Sudamericana La va a reemplazar Una copa genérica Que se llama Copa Latam Latam es como si fuera Latinoamérica abreviado Y la Copa Libertadores Va a ser reemplazada Por otra copa Otro campeonato genérico Que se va a llamar Campeonato Sudamericano Es decir A la pérdida De la licencia De la Libertadores Tuvieron que hacer Un campeonato genérico Y ponerle el nombre Campeonato Sudamericano Esa va a ser Supuestamente La Libertadores La Copa Sudamericana Se va a llamar Copa Latam La verdad La pérdida de la licencia De la Libertadores Fue una pérdida muy grande Así como la Liga BBVA Es decir La Liga de España Que tampoco ahora Se llama Liga BBVA Se llama simplemente La Liga La Liga Santander En esta parte De otros latinoamericanos Va a aparecer El tal de Red Bull Brasil Que este equipo La verdad No lo conozco Como les dije antes Y ahora La última Liga Que vamos a repasar Es la FC Champions League Que esta Liga Aparece en todos Los equipos De Asia Y acá como vemos Las selecciones Nacionales Europa, África Norte y Centroamérica América del Sur Asia y Oceanía Las Ligas licenciadas Totalmente son La Liga Francesa La Liga de Holanda Y la Liga O el Campeonato Brasileño El resto Son todos genéricos Y obviamente La FC Champions League Que esta licenciada También Que son los equipos De Asia Y ahora para encerrar Este video Vamos a hablar De lo que es El Barcelona En PES 2017 Es decir Vamos a repasar Las leyendas del Barcelona Y los equipos clásicos Para el PES 2017 Empezando con las leyendas Van a estar 5 leyendas del Barcelona Que son Rivaldo Luis Enrique El actual entrenador Del Barcelona Xavi En su mejor momento Ronald Niño También en su mejor momento Y Carles Pujol El gran capitán Son 5 leyendas del Barcelona Y ahora Avanzamos con los Uniformes clásicos Del Barcelona Que van a ser De 4 temporadas distintas De la temporada 82-83 91-92 96-97 Y 99-2000 Pero las equipaciones Son muy bonitas La verdad La de Centenario Me gusta mucho Y esa blanca O esa plateada No se Me gusta mucho también Y lo que es La anaranjada Del año 1991-92 Me gusta bastante también Esas son las equipaciones Es decir Los uniformes clásicos Del Barcelona Que van a estar disponibles En My Club Así como en las leyendas Bueno Terminando este video Ya no tengo más Nada que comentarles Les comenté Bastante temas Sobre el P-2017 Vieron un poco Lo que es El gameplay De la demo De P-2017 Vieron lo que son Las licencias Les dije Mi primera impresión De lo que me pareció El gameplay La verdad Que muy bueno Así que no tengo Más nada que decirles Si les gustó No olviden dejar el like Compartir con sus amigos Y no tengo más Nada que decirles Ahora si Un abrazo Nos vemos en el próximo video Chau